En el día de hoy, 27 de diciembre, vamos a analizar la empresa Rocket Lab, una empresa americana que se dedica al sector aeroespacial y que en el día de ayer marcó un volumen de 77 millones de acciones, un volumen muy por encima de su media habitual en gráfico semanal que suele ser de 23 millones. ¡Vamos! ¡Vamos! Rocket Lab USA es una empresa espacial y proporciona servicios de lanzamiento y soluciones de sistemas espaciales para la industria espacial y defensa. Esta empresa ofrece servicios de lanzamiento, servicios de diseño de naves espaciales, componentes de naves espaciales, fabricación de naves espaciales y otras soluciones de gestión de naves espaciales y en órbita. Y también servicios de gestión de constelaciones, así como diseña y fabrica cohetes de clase pequeña y mediana. También diseña, fabrica y vende vehículos de lanzamiento orbital pequeños como Electrón y plataformas de satélites llamadas Fotón, además de desarrollar el vehículo de lanzamiento de clase de carga útil Neutrón de 8 teneradas. La empresa atiende a clientes comerciales, contratistas principales del sector aeroespacial y clientes gubernamentales. Esta empresa fue fundada en el año 2006, tiene 1.300 empleados en la actualidad, está radicada en California y tiene una capitalización de aproximadamente 3.000 millones de dólares. Bueno, pues vamos allá con Rocket Lab. Lo primero que quiero comentaros es que he cambiado un poquito el esquema de color a raíz de la recomendación de un amigo del canal que sugirió que para ver los vídeos de noche era más útil el fondo negro que no el fondo blanco, por el tema del cansancio que el blanco provoca en los ojos. Así que en este vídeo de Rocket Lab vamos a hacer una prueba con un background negro, he oscurecido también las escalas de precios y las escalas temporales y bueno, es una manera también de comunicaros que estoy abierto a sugerencias, estoy abierto a propuestas de mejora y que cualquier cosa que vosotros consideréis que puede ser mejorada, os agradezco un montón si me podéis dejar el comentario aquí en este vídeo. Vamos allá con Rocket Lab. He comentado antes que había hecho 77 millones de acciones en el día de ayer. No es exactamente así, me he equivocado evidentemente. Hizo 77 millones de acciones la semana pasada, porque el gráfico que estamos viendo es el gráfico semanal. Si os parece vamos a echarle un vistazo al gráfico diario y aquí vemos qué es lo que ha pasado. En el gráfico diario lo que podemos ver es que el viernes pasado tuvo una subida del 22% con un volumen en un solo día de 51 millones, que es un volumen, yo lo describiría como salvaje. ¿Por qué? Porque es prácticamente 10 veces su volumen habitual. Fijaros en esta franja de aquí, por ejemplo. Un día cualquiera, este valor está haciendo 3 millones de acciones, 4 millones de acciones. Pues el viernes pasado, en un solo día, se intercambiaron 51 millones de acciones, que es una barbaridad, es una salvajada. 10 veces su volumen promedio. Entonces, ahí puede haber una oportunidad, porque este primer arreón no tiene por qué ser el fin del movimiento para este valor que lleva muchos días acumulando en estas zonas, en las zonas de los 4 dólares y alrededores. Y lo que vamos a hacer hoy es analizarlo en gráfico semanal para ver, desde el punto de vista del medio y largo plazo, qué es lo que podemos esperar de Rocket Lab. Vamos a empezar, lo primero, primero de todo, es indicar por qué estamos analizándolo. Y es, evidentemente, por el volumen en gráfico diario y gráfico semanal. Segundo paso, vamos a analizar soportes y resistencias. Empezamos con soportes y la parte de soportes, la verdad es que va a ser muy sencillita, porque tenemos un soporte en los 3,80, que lo vamos a dibujar de esta manera. Y resistencias, también, también, bastante fácil. Fijaros, tenemos aquí una zona de resistencia, que, para mí, es la clave de todo. Que es la zona entre los 7,50 y los 8 dólares. Una vez tenemos identificadas estas dos zonas, que ya las veis bastante claras, ya podéis apreciar cuál es la situación. La situación en la que estamos es una situación de rango. No es la primera acción que analizo en el canal Solo acciones, que se encuentra en esta situación. Y el escenario, en todos los casos, ha sido el mismo. El escenario en esta situación, lo que podemos plantear, vamos a ampliar el gráfico un poquito, lo que podemos plantear, teniendo en cuenta esta situación, es una situación alcista, para ir hacia la parte alta del rango. La idea sería esta. Vamos a cambiar un poquito el color lila de esta flecha, que con el fondo oscuro, la verdad es que se ve un poquito demasiado... Vamos a dejarlo en color rosa, que el color rosa sobre fondo negro se ve bastante mejor. Y a todos nos gusta el rosa, así que fantástico. Esta sería la idea, ¿de acuerdo? Vamos a aprovechar la vela de la semana pasada, para hacer trading de continuación alcista, de este impacto, de este spike, para ir a buscar la parte alta del rango. Esto se parece muchísimo, muchísimo, a la situación de Roblox, que en su momento la analicé el 14 de noviembre, entré en ella el 17 de noviembre, y justo ayer la cerré con un avance del 27%. Te dejo el enlace de Roblox aquí en la esquina, para que puedas ver el resumen de esa operación. La situación es prácticamente calcada. La única diferencia entre Rocket Lab y Roblox, es que en el caso de Roblox hubo un gap. En el caso de Rocket Lab, no ha habido un gap, sino que lo que ha habido es una vela bastante fuerte, y esta vela fuerte es nuestra vela de referencia, es esta vela importantísima, que es la vela que corresponde a la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este contexto, el objetivo es ir a la parte alta del rango, que son los 7 dólares y medio, para cerrar un ciclo. Fijaros, tenemos un ciclo aquí, y por otro lado, tenemos otro ciclo aquí, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a llamar ciclo, o también lo vamos a llamar cierre de V, ¿de acuerdo? El objetivo en Rocket Lab, es realizar este cierre de V, por tanto, implicaría llegar a la zona de máximos, en los 7,50. Antes de seguir, voy a aprovechar para explicaros, de nuevo, el gráfico de Roblox, para que veáis, que se trata de la misma situación. Fijaros, en el gráfico de Roblox, tuvimos, primero, un ciclo, un cierre de V, luego, el valor se fue a la parte baja, y no hizo nuevos mínimos, no hizo nuevos mínimos por debajo del anterior, y cuando entramos en este valor, lo que hicimos fue proyectar, a partir de este gap, proyectar, que lo más probable, era ir a la parte alta del rango, que ha sido exactamente lo que pasó, y es que, fijaros, en la vela de ayer, ayer, llegó a los 47 dólares, que era el objetivo, que le habíamos proyectado, como cierre de V, dentro de una estrategia, de trading de rangos. Una vez hecho, este pequeño paréntesis, con el caso específico de Roblox, vamos a alejar un poquito la vista, para ver, que más podemos esperar de este valor, en el supuesto, en el caso, que se rompa la resistencia, de los 7,50. Pues bien, si volvemos otra vez, al análisis de soportes y resistencias, veremos que, en la zona, de los 9, un poquito por debajo de los 10 dólares, tiene una resistencia, muy importante, y es que, esta zona de resistencia, en los 10 dólares, ha sido, su precio, de inicio, en la cotización, ha sido su precio, de inicio, en la bolsa, y fue, un soporte importante, durante, un buen tiempo, durante prácticamente, un año, todo el año 2021, y hasta principios, de 2022, que fue cuando se perdió, fue un soporte, importante, a ese soporte, incluso, después de perderlo, hubo un retest, y ya después, es cuando, empezó, digamos, para este valor, la caída adicional, para caer, hasta los 3 dólares, y medio, entonces, realmente, desde el punto de vista, de medio plazo, lo que podríamos esperar, es que, una vez rompa, la resistencia, en los 7,50, podríamos esperar, en el medio plazo, que fuera, hacia los 10 dólares, que es su siguiente resistencia, sin embargo, sin embargo, esto, yo todavía, no lo puedo proyectar, lo puedo, lo puedo imaginar, pero no tengo, un patrón, que me lo, que sea capaz, de establecerme, este objetivo, de momento, lo único, que yo tengo, claro, o relativamente, más claro, es, el patrón, de cierre de V, que es el que os estoy, enseñando aquí, y que además, es uno de los patrones, que voy a enseñar, en el seminario, de análisis y trading, que se entregará, a partir del día, 2 de enero, importante, antes de terminar, este análisis, es, importantísimo, definir, un stop loss, y es que, cualquier estrategia, que no venga acompañada, con un stop loss, no debe ser tomada, en serio, nunca, cualquier estrategia, análisis, que veáis, por ejemplo, en redes sociales, o en YouTube, o en cualquier otro lugar, que no venga acompañada, con la referencia, a nivel de stop loss, en serio, no la consideréis, ignoradla, porque es información, que no vale la pena, en este caso, como yo, sí que quiero daros información, que vale la pena, e información de valor, es mi obligación, establecer un stop, para este escenario, y es que, el stop, es literalmente, el mínimo, de la semana pasada, tal cual, no tiene más, que, que significa esto, que si el precio, el precio, se gira, y pierde, todo el avance, de la semana pasada, no vale la pena, aguantar, no tiene ningún sentido, aguantar, si el precio, se gira, y pierde, todo este avance, con todo este volumen, porque lo que eso, estará significando, es una gran debilidad, y por tanto, es un valor, que no deberíamos, mantener en cartera, si eso pasara, si esa gran debilidad, se diera, lo más probable, es que, el precio, continuaría, hacia el siguiente soporte, y muy probablemente, iría a perforarlo, porque, dada esa debilidad, con, si con todo este volumen, el precio, se gira a la baja, lo que significa, es que, no hay manera, de que el precio, pueda subir, a pesar de la cantidad, de volumen, que le están metiendo, y es, es bastante claro, que este volumen, es un volumen, comprador, por el impacto, que tuvo, por este 22%, por este 18%, perdón, de impacto, que tuvo, en la semana pasada, con lo que, si el precio, se gira, eso va a ser, un síntoma, de debilidad terrible, y por tanto, el stop, con ponerlo, en 4,36, es más, que es suficiente, incluso, demasiado, que pasa, que con un stop, de este tipo, lo que hay que hacer, es adaptar, el tamaño, de la posición, de tal manera, que, si te salta el stop, el importe, del stop, con respecto, a tu cuenta, sea, de aproximadamente, el 1%, de pérdida, de acuerdo, entonces, tienes que calcular, tu precio, de entrada, con respecto, a tu precio, de stop, y sobre eso, calcular la cantidad, de acciones, que tienes que comprar, para que, en caso, que te salte, este stop, pues, perder, el 1% de la cuenta, de acuerdo, obviamente, esto, no es, un consejo, de inversión, no es asesoramiento, financiero, es un vídeo, formativo, en el cual, te planteo, desde un punto de vista, educativo, desde el punto de vista, formativo, una estrategia, y, sobre todo, cómo atacar, o cómo afrontar, el análisis, de un valor, que esté, en una situación, parecida a esta, bueno, después de ver este vídeo, seguramente, te queda, una pregunta, y es, cómo puedo hacer, para tener acceso, a la siguiente estrategia, o cómo puedo hacer, para aprender, bien, qué es lo que me encantaría, a mí, que pasara, después de vídeos, como este, dos cosas, principalmente, la primera, es, que puedas acceder, a la comunidad, de traders, allí, por un euro al día, comparto, mi paso a paso, y voy explicando, todo lo que yo hago, y además, lo voy justificando, entro aquí, por este motivo, muevo el stop, por este motivo, cierro aquí, por este otro motivo, y siempre, acompañado, con un análisis, ya sea, un chart, o un pequeño vídeo, y lo segundo, es que, si quieres aprender, mi metodología, tienes el seminario, de trading, en el seminario, de trading, que se entregará, a partir, del día, 2 de enero, y del cual, hoy se ha entregado, gratis, como regalo a la comunidad, el módulo 1, este seminario, contiene, el paso a paso, de mi metodología, lo más simplificado posible, y lo mejor explicado posible, con total, transparencia, y con total, confianza, en que, lo que te estoy enseñando, es exactamente, lo que yo estoy aplicando, para, 1 detectar valores, y 2 para hacer, trading responsable, en esos valores, así que ya lo sabes, tienes las dos opciones, y yo estoy seguro, estoy convencido, que con cualquiera, de las dos opciones, te podré ayudar, un montón, muchísimas gracias, por ver este vídeo, y nos vemos, en el próximo,